Llamamos, señoras y señores, al equipo de Manzana Postobanti, el equipo del profesor Luis Fernando Saldarriaga en su parte técnica, Edson Calderón, Daniel Muñoz, Jean Estefan Rodríguez, Carlos Alberto Urán, Wilmar Paredes, Juan Felipe Osorio, Fernando Orjuela, Hernán Aguirre, Juan Diego Quintero y Bernardo Suaza. El joven equipo de Manzana Postobanti es comandado por el profesor Luis Fernando Saldarriaga.